Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jenny Carrera, al momento era Ney, soy del Distrito Federal, y el día de hoy haremos una noticia de la mejor y peor vestida de los grandes en el Fonga Roja. Para mi gusto, la mejor vestida por Diana, tomó un escote muy apelido, súper tésima. Y la mejor vestida por Nismina, con un vestido muy escenaral.